Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente, los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí, la vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder La clave está en agruparlos, en saludarlos, en hacer los grupos, hacer los equipos, que funcionen como tal, y esto se entiende que es de menos a más, algunos que se están agregando, otros que están llegando a su mejor nivel, manejar la escasez no es fácil, es difícil, es muy complicado, y manejar la abundancia también, muchos se pierden en la abundancia, no saben qué hacer, qué decidir, y pierden el norte, por su accionar, buscan coaccionar, buscan unir, buscan enlazar, es un juego muy colectivo, ¿cierto? Ambos tienen media distancia, cruzado de zurdo, valencia derecho, pero no es que yo creo que esa posición engancha bien, Contreras, no jugó, no jugó, no jugó, ah, no, es que tuvo una molestia en el aductor, pues previó, lo paramos dos, tres días, fortaleció, volvió otra vez, y mañana va a jugar, sí. Pero mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? no pienso perder en mi casa.